¡Eso! Hace falta que te quieran, yo lo hago a mi manera, yo lo haré Basta mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame Eres tu ángel guardia, tu mejor compañía Toma, ponte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, tendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una, es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una, es un carnaval ¿Cómo la lluvia con las palmas arriba? Porque la vida no hay que sufrir Y no hay que llorar, porque la vida es un carnaval, primo Seré tu ángel guardia, tu mejor compañía Toma, ponte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, tendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar Patrones ¡Espunia! Y como, como dicen Báilame, báilame Que las penas se van bailando Siente el ritmo y vuelve a los peces Venga conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una, es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una, es un carnaval Y con este tema saludamos a toda la gente que gusta y disfruta de nuestra música A radios que la difunden a lo largo de Chile, primo Y se despide con mucho cariño Patrones ¡Eso! Porque aquí suena Lo nuevo de lo nuevo De la mano de Ritmo Producciones Patrones ¡De la cumbia! Y las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Ey!